Bien amigos míos, en la iglesia de la Sagrada Familia, Gaudí, hizo un pictograma en donde el número 33 no es casual que esté presente, pero necesita la espectadora hacer un ejercicio para descubrirlo. Mucha atención, no es casual esto, claramente. Hoy día, estuvimos desarrollando, digamos, los fatídicos incidentes, digamos, y la numerología mística detrás del número 33, pasa por lo siguiente, el cuadro mágico que suma 33, así se le conoce, es un pictograma, la verdad, obra cuadrado mágico de la Sagrada Familia, la iglesia en cuestión, de Antonio Gaudí, la constante mágica del cuadrado es 33, la edad de Jesucristo en la pasión, vale decir, cuando muere en la cruz. Por favor, mucha atención. Tenemos obviamente la iglesia, que ahí está, obviamente que recibe cientos de miles de visitas, digamos, un centro turístico obligatorio, para tanto cristianos, digamos, para no creyentes, y cuando tú te acercas a un misterioso cuadrado con números que hay, obviamente ahí en una de las portadas, ahí está. Bueno, qué loco, porque si tú haces una suma para cualquier parte, obviamente en diagonal y todo lo demás, siempre suma 33, fíjate, para todos lados, está pensado para que sube 33, indefectiblemente, en todas direcciones. Es como decir, no puedes evitarlo, el 33 está presente, sino trágico para la muerte, digamos, del salvador, del mundo, el Hijo de Dios crucificado, y que sin sospecharlo también, para los distintos números 33, que habrían de acompañar una cantidad de signos trágicos. Viejo, que es un número mágico, potente, que lo ocupan los mazones, que tiene que ver, y vinculado, digamos, a muertes trágicas, incluido el Hijo de Dios, analizarlo, puede ser positivo o negativo, depende del lado que lo mire, pero claramente es un número de transformación. Ahí está, lo mítico, digamos, y en los secretos, atrás del número 33.